Y en otras noticias, el exjugador de la NBA, Dennis Rodman, concluyó este sábado su visita de cinco días a la República Popular Democrática de Corea. Declaraciones a los medios congregados en su escala de viaje de vuelta en el aeropuerto internacional, la capital de Beijing. El exdeportista estadounidense señaló que fue un buen viaje. Solo una cosa, todo el mundo va a estar contento. Fue un gran día, fue un buen viaje, realmente un buen viaje. Saben que Dennis está trabajando duro por ambos países, intentando rebajar la tensión tanto como sea posible. Con los deportes es lo que pasa. Los deportes unen, los deportes y la música unen. Rodman entregó al ministro de Deportes de la República Popular Democrática de Corea un ejemplar del libro de Donald Trump, El arte de negociar, un presente para el líder del país, Kim Jong-un. En el aeropuerto, Rodman lo aclaró si se había reunido a hablado con funcionarios para medir en la liberación de los tres ciudadanos estadounidenses que están detenidos en el país asiático. Tanto Washington como Pyongyang han señalado que el exdeportista no ha desempeñado ningún papel en la liberación de Otto Wanbiar, un estudiante norteamericano puesto en libertad por la RPDC a principios de esta semana. Rodman también aclaró que su visita no está vinculada a la Casa Blanca. CGTN en español. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!